99.9 Plaza Radio desde la frontera Este miércoles, amanece Valencia, nos despierta desde el paso fronterizo de Ucrania con Polonia para conocer de primera mano la situación de los refugiados. A las 7 de la mañana, amanece Valencia con José Forés Romero desde la frontera. 99.9 Plaza Radio, donde hay que estar.